Guante Response Rollfinger, un guante fabricado en exclusiva por Adidas España para solo porteros. El dorso es completamente de látex natural, de un grosor medio. Este grosor permite armar suficientemente la mano, a la vez que las líneas anatómicas hacen que los movimientos de flexión y extensión del puño sean naturales. En la base del dorso tenemos tejido Climacool, un tejido que permite ventilar el interior del guante. Palma con látex natural de máxima adherencia de la marca Adidas, montado con corte Rollfinger. En el pulgar nos encontramos con una extensión de látex, casi hasta el dorso y un dedal. Esto ayuda a fijar al máximo el guante al pulgar y que los movimientos sean naturales. El corte Rollfinger ofrece una superficie de latas al balón mucho más amplia de lo normal. Muñequera elástica, fijación de velcro de un anclaje y espacio para poder personalizarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!